Con su venia, Presidenta. La revolución de las conciencias que se vive en nuestro país nos obliga a las juventudes a terminar con los estragos causados por la herencia que nos dejaron del neoliberalismo, el racismo, el clasismo, la violencia contra las mujeres y de los privilegios que construyeron quienes nos antecedieron. Por eso hago un llamado para que seamos nosotros los que acaben con los privilegios que imperan todavía en el Poder Judicial. El Poder Judicial se convirtió en una vulgar trinchera de la derecha. De repente y como nunca se dedican a obstruir la transformación que encabeza el presidente López Obrador. Restituyeron a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Invalidaron una parte del Plan B de la Reforma Electoral. Invalidaron el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. Absolvieron a Rosario Robles. Liberaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Y luego, por casualidad, la presidenta del Poder Judicial, la ministra Norma Piña, contrata a Sonia Vargas como administradora del Consejo de la Judicatura, aún a pesar de que ella ayudó a García Luna a desviar más de 71 millones de dólares. Y ahora se dedican a obstruir las obras estratégicas del presidente. ¿Por qué? ¿A qué le temen? Muy fácil a perder sus privilegios. Y miren nomás, sueldos de más de 300 mil pesos mensuales y aguinaldos de 600 mil pesos. Para comer en restaurantes de lujo, 700 mil pesos al año. Tienen dos suburbans blindadas que se pueden llevar a su casa cuando terminen el cargo. Tienen seis celulares de alta gama, tres iPads, seguros de vida y de gastos médicos para ellos y para sus familias. Y 200 mil pesos al año para medicinas, por favor. Si fallecen, se pueden llevar un milloncito para la absolución de todos sus pecados con todo y gastos funerarios pagados. Cuando se retiran, se pueden llevar 20 millones de pesos y una pensión vitalicia de su sueldo. Y además, se les paga a dos personas para que los apoyen en su casa de por vida. Imagínense, tienen hasta un fideicomiso para el mantenimiento de sus viviendas. Ahí, por si le quieren dar una manita de gato a sus humildes chocitas, los ministros. Ojo, un tercio del presupuesto del Poder Judicial no es para mejorar el sistema de justicia. Es para mantener y cubrir toda esta vida de lujos y de privilegios que imperan en esa institución. Por eso, urge una reforma al Poder Judicial. Y seremos las y los jóvenes los que encabecen esta lucha por acabar con los privilegios que ustedes se auto-otorgaron. Es cuanto, presidenta.